Tales 1. Tales, según escriben Herodoto, Duris y Demócrito, tuvo por padre a Examio, y por madre a Cleobulina de la familia de los Telidas, que son fenicios muy nobles descendientes de Cadmo y de Agenor, como dice también Platón. Fue el primero que tuvo el nombre de Sabio cuando se nombraron así los siete, siendo Arconte, en Atenas, Damasipo, según escribe Demetrio Falero, en el catálogo de los Arcontes. Fue hecho ciudadano de Mileto, habiendo ido allá en compañía de Neleo, que fue echado de Fenicia, o bien, como dicen muchos, fue natural de la misma Mileto y de sangre noble. 2. Después de los negocios públicos, se dio a la especulación de la naturaleza. Según algunos, nada dejó escrito, pues la astrología náutica que se le atribuye, dicen es de Focosamio. 3. Calímaco le hace inventor de la Ursa Menor, diciendo en sus llambos, del carro fue inventor, cuyas estrellas dan rumbo a los fenicios navegantes. 4. Pero según otros, escribió dos cosas que son, del regreso, del sol, de un trópico a otro, y del equinoccio. 5. Lo demás, dijo, era fácil de entender. Algunos son de parecer, fue el primero que cultivó la astrología, y predicó los eclipses del sol y mudanzas del aire, como escriben Eudemón en su historia astrológica, y que por esta causa lo celebraron tanto Genófanes y Herodoto. Lo mismo atestiguan Heráclito y Demócrito. 3. Tienen lo muchos por el primero que defendió la inmortalidad del alma. De este número es el poeta Querilo. Fue el primero que averiguó la carrera del sol de un trópico a otro, y el primero que comparando la magnitud del sol con la de la luna, manifestó ser esta 720 veces menor que aquel, como escriben algunos. El primero que llamó Ipiacasa, Triácada, la tercera década del mes, y también el primero según algunos que disputó de la naturaleza. Aristóteles e Ipias dicen que Tales atribuyó alma a cosas inanimadas, Demostrándolo por la piedra imán y por el electro. Pánfilo escribe que habiendo aprendido de los egipcios la geometría, inventó el triángulo rectángulo, en un semicírculo, y que sacrificó un buey por el hallazgo. Otros lo atribuyen a Pitágoras, uno de los cuales es Apolodoro logístico. También promovió mucho lo que dice Calímaco en su llambos, haber hallado Euphorbo Frigio, a saber, el triángulo escaleno y otra, cosas concernientes a la especulación de las líneas. Cuatro. Parece que en asuntos de gobierno fueron sus consejos muy útiles, pues habiendo Creso enviado embajadores a los de Mileto, solicitando su confederación en la guerra contra Ciro, lo estorbó Tales, lo cual salido Ciro victorioso, fue la salvación de Mileto. Refiere Clitón que fue amante de la vida privada y solitaria, como leemos en Heráclides. Dicen algunos que fue casado y que tuvo un hijo llamado Sibiso, otros afirman que vivió célibe y adoptó un hijo de su hermana, y que preguntado por qué no procreaba hijos, respondió que por lo mucho que deseaba tenerlos. Cuéntase también que apretándole su madre a que se casase, respondió que todavía era temprano, y que pasados algunos años, urgiendo su madre con mayores instancias, dijo que ya era demasiado tarde. Escribe Jerónimo de Rodas en el libro 2 de las cosas memorables, que queriendo Tales manifestar la facilidad con que podía enriquecerse, como hubiese conocido que había de haber presto gran cosecha de aceite, tomó en arriendo muchos olivares y ganó muchísimo dinero. 5. Dijo que el agua es el primer principio de las cosas, que el mundo está animado y lleno de espíritus. Fue inventor de las estaciones del año y asignó a este 365 días. No tuvo maestro alguno, excepto que viajando por Egipto, se familiarizó con los sacerdotes de aquella nación. Jerónimo dice que midió las pirámides por medio de la sombra, proporcionándola con la nuestra cuando es igual al cuerpo. Y Minies afirma que vivió en compañía de Trasíbulo, tirano de Mileto. 6. Sabido es lo del trípode que hallaron en el mar unos pescadores, y el pueblo de Mileto lo envió a los sabios. Fue el caso que ciertos jóvenes jonios compraron a unos pescadores de Mileto un lance de red, y como en ella sacasen un trípode, se movió controversia sobre ello, hasta que los milesios consultaron el oráculo de Delfos, cuya deidad respondió, a Febo preguntáis prole Milesia, cuyo ha de ser el trípode, pues dadle a quien fuere el primero de los sabios. 7. Dieronlo pues a Tales, Tales lo dio a otro sabio, este a otro hasta que paró en Solón, el cual diciendo que Dios era el primer sabio, envió el trípode a Delfos. 7. De otra manera, cuenta esto Calímaco en sus llambos, como tomado de Leandrio Milesio. Cierto Arcade, dice, llamado Baticles, dejó una taza para que se diera al primero de los sabios, habiéndola dado a Tales y vuelta al mismo hecho, el giro de los demás sabios la dio a Apolo Didimeo, diciendo, según Calímaco, gobernando Nileo a los milesios hizo a Dios Tales este don precioso que dos veces había recibido. Lo cual narrado en prosa dice, Tales Milesio, hijo de Examio, dedicó a Apolo Délfico este ilustre don que había recibido dos veces de los griegos. El que llevó la taza de unos sabios a otros era hijo de Batilo y se llamaba Tirión. 8. Corno dice Eleusis en el libro de Aquiles y Alejo Mindio en el nono de las cosas fabulosas. 8. Eudoxos Nidio y Evantes Milesio dicen que Creso dio una copa de oro a cierto amigo para que la regalase al más sabio de Grecia y que, habiéndola dado a Tales, de uno en otro sabio vino a parar en Quilón. 9. Preguntado a Apolo, quien fuese más sabio que Quilón, respondió que Misón. De este hablaremos más adelante. 10. Eudoxo pone a Misón por Creóbulo y Platón lo pone por Periandro. La respuesta de Apolo fue, cierto Misón Eteo, hijo de Queno, en la ciencia sublimo es más perito. 11. Quien hizo la presunta fue Anacarsis. 12. Demacoplatense y Clearco dicen que Creso envió la taza a Pitaco y de él giró por los otros sabios, pero Andrón, tratando del trípode, afirma que los argivos pusieron el trípode por premio de la virtud al más sabio de los griegos y habiendo sido juzgado tal Aristodemo Esparciata, éste lo cedió a Quilón. Hace alceo memoria de Aristodemo en esta forma. Pronunció el Esparciata Aristodemo aquella nobilísima sentencia. El rico es sabio, el pobre nunca bueno. 9. Algunos dicen que Periandro envió a Trasíbulo, tirano de Mileto, una nave cargada y habiendo zozobrado en los mares de Cos, hallaron después el trípode, unos pescadores. Pero Fanódico escribe que fue hallado en el mar de Atenas, remitido a la ciudad y por decreto público enviado a Viante. El por qué se dirá cuando tratemos de Viante. Otros dicen que lo fabricó Vulcano y lo regaló a Pélope el día de sus nupcias, que vino a quedar en poder de Menelao que lo robó Alejandro con Helena y finalmente Lásenas lo arrojó al mar de Cos diciendo que sería causa de discordia. Después, habiendo uno de los pescadores un lance de red y cogido el trípode, se movió con tienda sobre ello. Llegaron a Coa a las querellas, pero como nada se decidiese, dieron parte a Mileto, que era la capital. Enviaron los milesios comisionados para que ajustasen aquel negocio, pero no habiendo podido conseguirlo, tomaron las armas contra Cos. Viendo que morían muchos de una y otra parte, dijo el oráculo, se diese el trípode al varón más sabio. Y ambas partes convidieron en darlo a Tales. Este, después que circuló por los demás y volvió a su mano, lo dedicó a Apolo de Idimeo. A los de Cos le dio oráculo esta respuesta. No cesará de Cos y de Mileto la famosa contienda, mientras tanto que este trípode de oro que Vulcano tiró al mar, no sacáis de vuestra patria y llega a casa del varón que sepa lo pasado, presente y venidero. Y a los milesios dijo, ¿a Febo preguntáis, prole milesia? Como ya dijimos, pero de esto ya basta. 10. Hermipo, en las vidas, atribuye a Tales lo que otros refieren de Sócrates. Decía, escribe Hermipo, que por tres cosas daba gracias a la fortuna. La primera, por haber nacido hombre y no bestia. Segunda, varón y no mujer. Tercera, griego y no árbaro. Refiérese que, habiéndole una vieja sacado de casa para que observase las estrellas, cayó en un hoyo y, como se quejase de la caída, le dijo a la vieja, ¡Oh, Tales, tú presumes ver lo que está en el cielo cuando no ves lo que tienes a los pies! Ya notó Timón que fue muy aplicado a la astronomía y le nombra en sus sátiras diciendo, así como el gran Tales astrónomo fue y sabio entre los siete. No escribió más, según dice Lobón Argivo, que hasta unos doscientos versos y que, a su retrato, se pusieron estos. Tales es el presente a quien Mileto, en su seno, nutrió y hoy le dedica, copio al mayor astrónomo su imagen. Entre los versos a do menos, estos son de Tales. Indicio y seña de ánimo prudente nos da quien habla poco. Alguna cosa sabia, alguna cosa ilustre, elige siempre. Quebrantarás así locuacidades. 11. Por suya se cuentan estas sentencias. De los seres el más antiguo es Dios, por ser ingénito. El más hermoso es el mundo, por ser obra de Dios. El más grande es el espacio, porque lo encierra todo. El más veloz es el entendimiento, porque corre todo. El más fuerte es la necesidad, porque todo lo vence. El más sabio es el tiempo, porque todo lo descubre. Dijo que entre la muerte y la vida no hay diferencia alguna. Y arguyéndole uno, diciendo, pues, ¿por qué no te mueres tú? Respondió, porque no hay diferencia. A uno que deseaba saber quién fue primero la noche o el día, respondió. La noche fue un día antes que el día. Preguntándole otro si los dioses veían las injusticias de los hombres, respondió. Y aún hasta los pensamientos. A un adúltero que le preguntó si juraría no haber adulterado, respondió. Pues, ¿no es peor el perjurio que el adulterio? Doce. Preguntando, ¿qué cosa es difícil, respondió el conocerse a sí mismo? Y también, ¿qué cosa es fácil, dijo, dar consejo a otros? ¿Qué cosa es suavísima, conseguir lo que se desea? ¿Qué cosa es Dios, lo que no tiene principio ni fin? ¿Qué cosas vemos raras veces, un tirano viejo? ¿Cómo sufrirá uno más fácilmente los infortunios, viendo a sus enemigos peor tratados de la fortuna? ¿Cómo viviremos mejor y más sanamente, no cometiendo lo que reprendemos en otros? ¿Quién es feliz? El sano de cuerpo, abundante en riquezas y dotado de entendimiento. Decía que nos debemos acordar de los amigos ausentes tanto como de los presentes. Que no el hermosear el exterior es cosa loable, sino el adornar el espíritu con las ciencias. No te enriquezcas, decía también, con injusticias ni publiques secreto que te han fiado. El bien que hicieres a tus padres espera lo de tus hijos. Fue de opinión que las inundaciones del Nilo son causadas por los vientos etesios que soplan contra la corriente. 13. Dice Apolodoro en sus crónicas que Tales nació el año primero de la Olimpiada 35 y murió el 78 de su edad, o bien el 90, habiendo fallecido en la Olimpiada 58, como escribe Sosícrates. Vivió en los tiempos de Creso, a quien prometió le haría pasar el río Alice sin puente, esto es dirigiendo las aguas por otro alveo. 14. Demetro de Magnesia en la obra que escribió de los colombroños dice que hubo otros cinco tales. El primero fue un retórico calanciano imitador despreciable, el segundo un pintor sisionio, muy ingenioso. El tercero fue muy antiguo y del tiempo de Hesíodo, Homero y Licurgo. El cuarto lo nombra Duris en su libro de la pintura, y el quinto es moderno y de poco nombre, del cual hace memoria Dionisio en su crítica. 15. Tales el sabio murió estando en unos espectáculos gimnásticos, afligido del calor, sed y debilidad propia, por ser ya viejo. En su sepulcro se puso este epigrama. 16. Túmulo esclarecido, aunque pequeño es este, pues encierra la grandeza de los orbes celestes que abreviados tuvo en su entendimiento el sabio Tales. 17. Otro hay mío en el libro primero de los epigramas, o colección de metros, y es 18. Las gimnásticas luchas observando atento en el estadio el sabio Tales, arrebatóle Júpiter el Leo, bien hizo en acercarle a las estrellas, cuando por la vejez ya no podía las estrellas mirar desde la Tierra. De Tales es aquella sentencia, conócete a ti mismo, aunque Antístenes en las sucesiones dice que es de Femonoé, y se la arrogó Quilón. 16. De los siete sabios, cuya memoria en general es y digna de este lugar, se dice lo siguiente, 17. Damón Cilineo, que escribió de los filósofos, los censura a todos, pero en especial a los siete. Anaximenes dice que más fueron afectos a la poesía que a otra cosa. 17. Dice Arco, que no fueron sabios ni filósofos, si solo unos hombres expertos y legisladores. 18. Dice también haber leído el Congreso de los Siete Sabios en presencia de Cipseto, que escribió Arquétimo Siracusano. 18. Euforo refiere que se congregaron todos, siete en presencia de Creso, excepto Tales. 19. Otros dicen que también se hallaron juntos en Panionio, en Corinto y en Delfos. 19. Hay igualmente variedad de opiniones sobre sus dichos o sentencias, atribuyéndose unas mismas a diferentes y a la siguiente. 19. Dijo el sabio Quilón la sedemonio, todo exceso es dañoso, obrar a tiempo es el mejor obrar y más laudable. 19. Disputase también de su número, pues Leandrio pone a Leofante, Jorsíada natural de Lévedo o Efeso, 19. Y a Epiménides cretense en vez de Cleóbulo y Misón. 20. Platón en su Protágoras pone a Misón por Periandro, eforo por Misón a Anacarsis. 21. Otros añaden a Pitágoras. 22. Dicerco por consentimiento general pone cuatro, que son Tales, Viante, Pitaco y Solón. 22. Luego nombra a otros seis, Aristodemo, Pánfile, Quilón la sedemonio, Cleóbulo, Anacarsis y Periandro, de los cuales elige tres. 23. Algunos añaden a Acusilao y Acaba o Escabra Argivo. 24. Hermijo, en su Tratado de los Sabios, pone diecisiete y deja que el lector elija de ellos los siete que quiera. 25. Estos son Solón, Tales, Pitaco, Viante, Quilón, Cleóbulo, Periandro, Anacarsis, Acusilao, Epiménides, Leofanto, Ferecides, Aristodemo, Pitágoras, Lazo, hijo de Carmántides o de Simbrino, o bien según dice Aristoceno, hijo de Cabrino Hermiónio y Anaxágoras. 26. Finalmente, Hipogoto, en su libro de los Filósofos, los pone en el orden siguiente. 27. Orfeo, Lino, Solón, Periandro, Anacarsis, Cleóbulo, Misón, Tale, Viante, Pitaco, Epicarmo y Pitágoras. 28. Atribuyense a Tales las epístolas siguientes. Tales a Ferecides. 29. He sabido, eres el primer jonio que estás para publicar en Grecia un escrito acerca de las cosas divinas. 30. ¿Acaso será mejor consejo publicar estas cosas por escrito que no fiarlas a algunos pocos que no hagan mucho caso del bien común? 31. Quisiera, si tienes gusto, me comunicaras lo que escribes y aún, si lo permites, pasaré a Ciron a verte, porque cierto, no somos tan estólidos yo y Solón ateniense que habiendo navegado a Creta a fin de hacer nuestras observaciones y a Egipto para comunicarnos con los sacerdotes y astrónomos, lo dejemos de hacer ahora para ir a verte. 31. Irá, pues, Solón conmigo, si gustas, ya que tú, enamorado de ese país, pocas veces pasas a Jonia ni solicitas la comunicación con los forasteros. 32. Antes bien, según pienso, el escribir es tu única ocupación. Nosotros, que nada escribimos, viajamos por Grecia y Asia. 32. Tales a Solón, 19. Si te vas de Atena, creo puedes habitar con mucha comodidad en Mileto, como es colonia vuestra, pues en ella no sufrirás molestia alguna. 33. Si abominas los tiranos de Mileto, como enjutas con todos los demás tiranos, podrás vivir alegre en compañía de nosotros tus amigos. 34. Viante te envió a decir pasases a Priena. Si determinas vivir en Priena, iremos también nosotros a habitar contigo. 35. Apero Venus, 61. Si, einzúén al Space plataforma, circa 30, 75, 75, 65, 75, 75, 75, 75, 66, solulado, 60, 76, 67, 95, 65, 85, 65, 75, 68, 65, 79, 69, 60, 70, 81, 76, 67, 69, 80. 36. 37, Del Divino, 77, 75, 75, 60, 61, 65, 68, 9, 98. 37, 68, YO, 32, 34. 39, 66, 74, 61,يل 75, 77, 80. Gracias.